Todo el mundo aquí un domingo a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias y disculpas por hablar la primera, porque no me tocaría en absoluto. Pero, como sabéis, son las fiestas de la ciudad y justo hoy a mediodía es el momento clímax, el saguisi, de la fiesta mayor y, por lo tanto, no puedo no estar. Pero tampoco no podía no estar aquí, como alcaldesa de Barcelona, capital de Cataluña. Y, además, en este encuentro tan importante para el conjunto de pueblos del Estado. Y, por eso, agradeceros muchísimo que estéis hoy aquí y agradeceros muchísimo que me dejéis hablar la primera, porque me tengo que marchar, aunque me encantaría quedarme. ¿Por qué estamos aquí? Tengo que ser breve, así que daré tres ideas y me tendré que ir. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí por una situación muy compleja, muy difícil. Estamos aquí porque llevamos no un año ni dos, sino ya muchos años de crisis, de crisis profunda, de crisis económica, de crisis institucional, política, de crisis también de modelo territorial. Estamos aquí también porque desde Cataluña hace ya mucho tiempo que se está planteando el agotamiento de un modelo autonómico que, más allá de que en su momento tuviera todo el sentido del mundo, por lo tanto, no hay quien tanto entrar a discutir de dónde venimos. Puede que este modelo autonómico, como tantas otras cosas, tuviera su razón de ser y su eficacia y su sentido en un momento histórico determinado, pero han pasado 40 años y sencillamente el traje no nos sirve. Y no pasa nada en política, no pasa nada por decir las cosas como son. Al contrario, es mejor decirlas para enfrentar la realidad y buscar las mejores soluciones. Entonces, estamos aquí porque efectivamente hay un agotamiento del modelo autonómico y en concreto también estamos, desgraciadamente, aquí porque estamos ante una situación muy crítica ahora mismo en Cataluña que, sobre todo, se ha agudizado por la respuesta que está dando el Gobierno del Partido Popular actualmente a lo que es una demanda de cientos de miles de millones de catalanes y catalanas. Así que estamos aquí, desgraciadamente, por un fracaso, por un fracaso de relaciones, por un fracaso de la política. Pero estamos aquí por algo mucho más importante. Estamos aquí porque siempre hay esperanza en política, si no sería la muerte de la política, quienes hemos asumido responsabilidades de Gobierno a diferentes niveles, sea municipal, autonómico, estatal. Si hemos entrado en las instituciones es porque creemos que las instituciones pueden ser útiles para resolver los problemas de la gente, porque se puede siempre mejorar las condiciones de vida y de convivencia y porque se puede siempre mejorar las respuestas que se dan desde la institución a las necesidades de la ciudadanía. Y estamos aquí porque, a pesar de esa situación de bloqueo tan difícil que estamos viviendo ahora mismo en las relaciones entre Cataluña y el Estado, y más allá de Cataluña, ese agotamiento de las relaciones del marco territorial del Estado, estamos aquí porque hay esperanza, porque somos muchísima gente la que creemos que efectivamente se puede trabajar desde el diálogo, desde la fraternidad, desde el respeto y que podemos reconstruir una nueva institucionalidad desde abajo, contando siempre con la ciudadanía, con el municipalismo, para sobre todo conseguir otra forma de hacer política, que seguramente es lo que más necesitamos hoy en día. No solo en Cataluña, no solo en las relaciones entre Cataluña y el Estado, sino en general. Nos lo está pidiendo la ciudadanía. Hace falta cambiar las formas de hacer política, porque está claro que si no sirven las actuales para resolver los problemas que tenemos, habrá que revisarlas. El momento actual es crítico y es muy preocupante. Y os quiero decir que en Cataluña estamos muy preocupados y en Barcelona estamos muy, muy preocupados. Entonces, los sentimientos que tengo ahora son ambivalentes, porque veros hoy aquí, de verdad, que para nosotros es un motivo de alegría, de ánimo, de esperanza, pero al mismo tiempo lo que estamos viviendo en Cataluña es francamente preocupante. Es algo inaudito, algo que no esperábamos ver y que no se ha producido en 40 años de democracia. Estamos viendo, como sabéis, entradas y registros en instituciones públicas, detenciones de cargos públicos, multas elevadísimas, más de 700 alcaldes, algunos de ellos amenazados con imputaciones, incluso amenazados de detención, como algunos compañeros que hoy nos acompañan aquí, como está la compañera Dulós de Badalona. Imputaciones por sedición, intervenciones de las finanzas de la Generalitat, que viene a ser una intervención de facto del autogobierno de Cataluña. La verdad es que es muy preocupante y hay una pregunta sobre la mesa, que es qué pretende Mariano Rajoy, qué pretende el Gobierno del Partido Popular con esta escalada. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar cuando dice que le están obligando a hacer lo que no quiere hacer? ¿A qué se refiere? Yo apelaría, una vez más, porque nunca estarde, a la responsabilidad de los dirigentes políticos y a quien tiene más responsabilidad, que es quien hoy ocupa el cargo de presidente del Gobierno de España. ¿Qué es lo que pretende? ¿La derrota de Cataluña? ¿Arrasar Cataluña? ¿Es esa la propuesta política que tenemos sobre la mesa? Eso es el fracaso y la muerte de la política. Y desde Barcelona y desde Cataluña no la podemos aceptar. Estamos aquí, como he dicho, porque siempre hay esperanza. Estamos muy preocupados, pero siempre hay esperanza. Y como tengo que ser breve, quisiera simplemente apuntar tres ideas orientadas a la solución, que creo que es lo que hoy nos reúne a todas y todos los que estamos aquí. Queremos hablar de soluciones políticas, queremos hablar el lenguaje de la política para construir soluciones entre todos y todas desde nuestra diversidad. Quisiera poner muy en valor que todos y todas las que habéis hecho el esfuerzo de estar hoy aquí, tan temprano, un domingo, viniendo de territorios, algunos muy lejanos, que habéis hecho un montón de horas de viaje y habéis dormido muy poco, y que hay gente muy diversa. Hay gente de izquierdas, hay gente de derechas, hay gente que lleva mucho tiempo en la política, hay gente que acaba de entrar. O sea, es gente muy diversa, hay ideas muy diversas, y esa es precisamente una de las riquezas y de las potencias de este espacio que se ha abierto hoy aquí. Estamos aquí para reivindicar diálogo, creo yo, en mayúsculas. Y mal está la política si cada vez que algunos de nosotros reivindicamos que siempre se está a tiempo de dialogar, nos tratan de ingenuas, nos tratan de ilusas, nos dicen que estamos fuera de la realidad, que el choque de trenes ya está escrito, que vamos hacia lo peor y que no hay nada que hacer. Pues desde aquí quiero defender todo lo contrario. Quiero decir que hoy más que nunca precisamente hace falta altura de miras, hoy más que nunca hace falta valentía, y defender hoy una apuesta valiente es defender el diálogo, donde parece que ya es tierra quemada, defender que siempre es espacio para el diálogo, para reconocer al otro, para escuchar sus argumentos, para escuchar sus razones, para estar dispuesto a cuestionarte tu propia idea, tu propia posición, y a moverte de tu propia posición para encontrar efectivamente una solución que sea la mejor para la inmensa mayoría de la población. Siempre es tiempo para el diálogo, y hay que ser valientes y estar a la altura del momento histórico para reivindicar el diálogo. Es cierto que el rapido popular ahora mismo está en una actitud de cerrazón, de no, de negación del diálogo, con una actitud amenazante, claramente, con todas esas acciones preocupantes, esa escalada represiva que he descrito hace un momento, y, por lo tanto, hay que construir alternativas. Evidentemente, siempre será tiempo de dialogar con quien está ejerciendo hoy la posición de gobierno, y esa interpelación debe existir siempre por responsabilidad de todos los que estamos ocupando un cargo público. Pero también es responsabilidad de aquellos que estamos en las instituciones que, si el presidente del gobierno no está a la altura, que si el actual gobierno del Estado no está a la altura, entre todos y todas, construyamos alternativas que existen. Que existen por posibilidad ideológica, pero que existen también por posibilidad numérica. Y, por lo tanto, quisiera hacer una interpelación muy concreta al Partido Socialista. Hoy no tenemos aquí representantes del Partido Socialista. Es una lástima. La verdad es que me hubiera encantado, y estoy segura que a todos nosotros nos hubiera encantado que yo hubiera aquí alguna representación del Partido Socialista. Pero siempre es tiempo de encontrarnos. En Barcelona estamos gobernando con el Partido Socialista, y el Partido Socialista en Cataluña hasta hace muy poco defendía el derecho a decidir, defendía la posibilidad de un referéndum acordado. La inmensa mayoría de sus votantes también están de acuerdo con ese referéndum acordado. Y, por lo tanto, siempre es tiempo de que encontremos esos espacios de encuentro para que, efectivamente, la voluntad de la mayoría de la ciudadanía de Cataluña y de los pueblos del Estado puedan reformular el actual marco, que, como he dicho, es insuficiente y está agotado. Y el Partido Socialista, y Pedro Sánchez en concreto, en los últimos días, ha apelado muy a menudo a la responsabilidad de Estado. Yo solo quiero decirle, desde la humildad, desde el máximo respeto, que la responsabilidad de Estado hoy es escuchar a Cataluña. No es alinearse con un Partido Popular bunkerizado que está haciendo una escalada represiva sin precedentes y suspendiendo, de facto, el autogobierno de Cataluña. Que esto ya no va de independencia, sí o no. Que esto va de derechos y de libertades que han costado muchos años, mucho esfuerzo y mucho sufrimiento a nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y, por eso, le pido al Partido Socialista Por eso, le digo al Partido Socialista que, desde la responsabilidad de Estado, hoy lo que tiene que hacer es escuchar el sentimiento mayoritario de los catalanes y catalanas, que es ese 80% que pide poder votar. Por eso, la solución en Cataluña tiene que pasar en algún momento por poder votar, pero, más allá de eso, efectivamente, se tiene que poder hablar de todo, porque, para que haya diálogo, todo el mundo tiene que estar dispuesto a hablar de todo. Es tiempo de dialogar, es tiempo de construir esa solución donde Cataluña pueda votar, pero también es tiempo, y por eso, y me voy hoy con esta idea, por eso para mí es especialmente ilusionante, importante este encuentro que hacemos hoy aquí, que espero que sea el primero de muchos otros, es importante porque aquí hoy se visualiza, con centenares de cargos electos, se visualiza un posible proyecto compartido. Y eso también hay que decirlo con alegría, con esperanza y con firmeza. Un proyecto compartido que es posible, un proyecto compartido que reconozca la pluralidad, que reconozca las naciones, que reconozca las soberanías compartidas, siempre desde el respeto y sin imposiciones. Ese proyecto compartido entre los pueblos del Estado que respete las voluntades del conjunto de pueblos del Estado es perfectamente posible y hoy vosotros aquí sois seguramente la mejor prueba de ello. Así que muchísimas gracias por vuestra generosidad y vuestra valentía. Gracias, contamos con vosotros y con vosotras para seguir construyendo ese proyecto, ese horizonte de esperanza, de convivencia, de libertad y de fraternidad. Muchas gracias. Muchas gracias por la iniciativa. Muchas gracias a las personas que han decidido que hace falta dar un paso adelante cuando quienes deberían estar responsabilizándose de la situación no lo están haciendo. Yo voy a compartir con vosotros solo dos ideas breves. La primera es que, como creo que bien sabéis los compañeros y compañeras que venimos del mundo municipal y que gobernamos, un buen gobernante sabe que no puede gobernar solo para los suyos. Un buen gobernante sabe que cuando hay un conflicto en su ciudad, cuando hay unos vecinos que quieren una cosa y otros vecinos que quieren otra y son partes importantes de su ciudad, uno tiene que sentarse, uno tiene que escucharles, uno tiene que buscar soluciones mediadoras. Uno no puede imponer la mitad de la ciudad a la otra mitad de la ciudad. Un buen gobernante gobierna asumiendo la pluralidad, en nuestro caso de las ciudades, ojalá fuera también así en el Estado. Ojalá tuviéramos un buen gobierno que asumiera que no debe trabajar solo para los suyos, sino que al contrario tiene que buscar soluciones de mediación cuando lo que tenemos encima de la mesa es un conflicto también entre vecinos. Y además un buen gobernante, los que también gobernamos en las ciudades, sabemos que los conflictos políticos tampoco se solucionan aplicando las ordenanzas ni mandando a la policía local. Cuando uno tiene un problema en una zona de la ciudad, por mucha policía local que mande, el problema va a seguir existiendo. De hecho, se va a hacer más grande, de hecho, va a llegar al pleno de la ciudad y va a acabar con manifestaciones en la puerta de su casa. Pues un buen gobernante debería saber que tampoco aplicando el código penal de forma masiva, con miles de detenciones y con escenas que nos recuerdan a las peores fases, las peores épocas de la historia de nuestro país, tampoco así se solucionan los problemas. El problema es que nosotros no tenemos un buen gobernante, no tenemos buenos gobernantes. Tenemos un gobierno que ha decidido no asumir desde hace muchos años, porque esta situación no es nueva y el conflicto en Cataluña está estallando ahora, pero viene desde hace muchos años y no debemos olvidarlo. Ha decidido cerrar los ojos y negarse la realidad. Y eso es una desgracia porque es una profunda irresponsabilidad, pero nos deja a los que sí tenemos no solo una alternativa, sino también una forma distinta de entender la política, nos deja, de hecho, nos da la responsabilidad de proponer nosotros una alternativa. Aquí hoy hay reunido más de un tercio de los representantes del Parlamento Español, hay diputados de todas las comunidades autónomas, hay alcaldes y alcaldesas de todo el Estado Español, aquí hay mucha fuerza política, de aquí debe empezar a salir una alternativa, que hable no solo de la solidaridad, por supuesto, con los alcaldes y las alcaldesas que están sufriendo una enorme represión en Cataluña, pero no solo Cataluña, no está sola, lo que debemos decir, porque lo que está en cuestión aquí es el modelo de país, lo que está en cuestión aquí es que el ciclo político de la Constitución Española del 78 está terminado y lo asumimos con naturalidad, todos lo asumimos con una naturalidad, la propia de los que queremos solucionar el asunto. Y eso no es lo que está haciendo nuestro Gobierno, pero eso nos da a nosotros la responsabilidad de hacerlo y yo creo que es una responsabilidad que tenemos que asumir con mucha valentía, con mucha firmeza, asumiendo que probablemente no rente políticamente muchos de los, no rente en el corto plazo, pero sin embargo, creo que es una responsabilidad que tenemos que asumir en el largo plazo, en el horizonte y en donde querremos haber estado cuando nos miremos dentro de diez años, donde estábamos nosotros en este momento. Y la segunda de las cosas que quería contaros, no la habíamos hablado Pedro y yo, pero se nota que venimos del mismo lugar, tiene que ver con esa terrible relación entre el Partido Popular y España. La semana que viene, en el Ayuntamiento de Madrid, tenemos pleno y el Partido Popular ha ido calentando el pleno del Ayuntamiento en los plenos de los distritos con el siguiente método, consiste en llegar al pleno y colocar cada uno en su escaño una bandera de España. Hay una bandera que preside el pleno, es la bandera de todos los españoles, pero el Partido Popular entiende que la bandera de España y por tanto la definición de qué es España es suya. Cuando pone la bandera adelante, lo que está diciendo es que los demás o no somos españoles o no merecemos serlo, porque para ser español hay que ser del Partido Popular. Y hace mucho tiempo que esto no es así. Y hace mucha falta, mucha, mucha, mucha falta que reivindiquemos que desde hace unos pocos años la ciudad de Madrid y la comunidad de Madrid ya no son propiedad de ese partido que ha tratado de patrimonializar nuestra ciudad, nuestra comunidad y nuestra patria. hace varios años que la ciudad de Madrid, la comunidad de Madrid y España son lugares diversos, son lugares plurales, que tienen representantes que no tratan de convertirse ellos en la única representación del país. Y por lo tanto, la segunda cosa que quiero decir es que tiene que quedar claro que en España hay muchas personas, somos muchos y se lo digo a los compañeros catalanes, somos muchos los que entendemos que hay formas distintas de convivir en el Estado español, que se puede ser español, se puede ser demócrata, se puede estar a favor del derecho a decidir, se puede confiar en la capacidad de ponernos de acuerdo, se puede ser español y se puede ser demócrata, se puede ser español y no ser del Partido Popular, somos muchos, muchísimos, es de aquí desde donde tiene que salir una alternativa política, democrática, no solo para Cataluña sino para el conjunto del Estado español. Muchas gracias. Muchas gracias. Os invito a que nos hagamos una foto de familia antes de que bajéis.